Tulio Crespi es un fabricante y preparador argentino que se destacó durante varios años en el armado de automóviles de competición en la República Argentina. Su actividad se inició durante la década del 60 y hasta el día de hoy sigue relacionada con la preparación de monopostos y turismos. Tiene una fábrica propia de coches de competición, aunque también fabricó turismos fuera de serie para el tránsito urbano. Actualmente dirige su fábrica de vehículos, ubicada en la localidad de Valcarce, donde se fabrican chasis para competencias de fórmulas, mayoritariamente de fórmulas Renault metropolitana, y donde se encuentra la base operacional de su equipo de competición. Durante mucho tiempo fue proveedor de chasis de la categoría Fórmula Renault de Argentina, compitiendo contra carroceros como Oresto Berta o Héctor Pérez, con quien perdió la concesión de exclusividad en la provisión de chasis a la categoría. Tulio Crespi inició su trabajo como preparador en el año 1962, cuando creó una estructura monocasco para fórmulas. Esto lo llevó a realizar más producciones que terminaron en la formación del equipo Crespi Competición que el surgimiento de la empresa Tulio Crespi Sociedad Anónima. Una particularidad de Crespi era bautizar sus chasis o productos con el nombre de Tulia, que no era otra cosa que el femenino de su nombre de pila. También por ese entonces comenzaba su trabajo de preparador alistando coches de turismo para el turismo carretera. El primer trabajo grande de Crespi como carrocero se dio en el año 1967, cuando su piloto Nassif Estefano, que competía en el turismo carretera a bordo de un ICA Torino, tuvo un fuerte accidente que dejara al vehículo muy maltratado. A causa de este infortunio, Crespi comenzó a armar una nueva carrocería. El reglamento de turismo carretera permitía a los preparadores presentar prototipos de diseño avanzado y altamente aerodinámicos. La idea de Estefano fue la de crear un diseño revolucionario que pudiese mejorar sus posibilidades en la competición. Fue así que los restos del Torino fueron trasladados al taller de Crespi, donde se comenzó la restauración del mismo. El resultado final fue un vehículo de líneas altamente aerodinámicas y de baja estatura, motivo por el cual fue bautizado Petiso Torino. El éxito obtenido por este modelo en su presentación, animó a Crespi a lanzar un vehículo fuera de serie, utilizando la mecánica del Torino. Este modelo fue bautizado como Tullia GT y su diseño poseía las mismas características del coche diseñado para Estefano. El prestigio obtenido por Crespi, gracias a la fabricación de sus productos, fue motivo para que se le cursara una invitación a la 63 edición en el Salón de Automóvil de París, realizada en el año 1976, donde tuvo la posibilidad de mostrar sus productos. En ese entonces, a la Tullia GT ya se le había sumado un segundo modelo que fue bautizado como Tulieta, un vehículo basado en la mecánica del Renault 4, el cual venía en versiones Coupé y Cabriolet. La recepción que obtuvo Crespi en Europa fue tal que recibió pedidos para ser representado en Francia. Sin embargo, la crisis financiera del país le imposibilitó satisfacer tal demanda. Con todos estos problemas, Crespi debió suspender momentáneamente la producción de automóviles. A comienzos de la década del 80, Crespi trasladó su producción hacia la ciudad de Valcarce, donde actualmente se yergue la factoría donde se fabrican chasis y prototipos de competición, entre los que se encuentran los Formula Renault y los Sport Prototype.